de la televisión chilena por el informe y después es una buena noticia entonces y nos ponemos contentos por nuestros hermanos chilenos. Allí está Alejandra Sandoval en vivo. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, a ti, por estar con nosotros esta noche. Contame primero cómo se está viviendo en primera persona hoy el coronavirus en las calles de Chile. ¿En qué ciudad estás vos? Yo ahora me encuentro en la región de Valparaíso, cerca más o menos de Viña del Mar, pero la verdad es que yo tengo casa acá, pero normalmente mi casa está en Santiago, en la capital. O sea que vivís las dos realidades, esta que es un poquito más turística desde el paisaje y la otra que es la de la urbe explotada de gente, llena de gente. Contanos un poco qué restricciones siguen activas, siguen teniendo toque de queda, siguen teniendo alguna restricción nocturna, Alejandra. Sí, tenemos toque de queda a las 10 de la noche. Todavía están hablando de que la van a avanzar como a las 12 de la noche, pero todavía no se sabe aún. Ajá. ¿Qué implica la restricción? Digo, estar en su casa, ¿ustedes no pueden circular por la calle de noche? No puedes salir, o sea, te tienes que quedar en tu casa sí o sí, a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ajá. Bien. ¿Y restaurantes, bares, discotecas, todo eso está todo cerrado? A ver, lo que pasa es que Santiago, en realidad Chile, funciona por sectores. Entonces, dependiendo de si tú estás en fase 2, en fase 2 puedes, por ejemplo, salir durante la semana, pero el fin de semana te quedas en la casa en cuarentena. Bien. Y hay otros sectores que están en transición y están en fase 3 y pueden salir durante toda la semana, y hay algunos sectores que están en fase 1, que es cuarentena. Entonces, los sectores que están en fase 2 y en fase 3 pueden salir los pubs en la semana o durante toda la semana. Bien. Pero hasta las 8 y media, 9 y media. Bien. Oíme, entiendo que en Santiago está más complicada la cosa, ¿no? Bueno, ahí la perdimos y la reconectamos a Alejandro Ayandoval, periodista de Chile. Claro. Lo que cuenta es como algo lógico, ¿no? Chile se divide en regiones, ustedes lo saben, y para los que no conocen pueden acompañar esta nota googleando. La realidad es que hoy todo el mundo tiene un teléfono a mano, podés vernos y poder ir googleando si no conoces Chile. Digo, Valparaíso es una zona muy turística, de playa, claramente. Pero después tenés Santiago, que si bien también es turística, es la capital y tenés un montón de gente. Digo, y obviamente allí seguramente la restricción es distinta, ¿no? Bueno, Ale, te tenemos ahí en vivo. Te preguntaba en función de Santiago puntualmente. En Santiago la situación me imagino que está un poquito más complicada, ¿no? La verdad es que sí, por eso me vine para la playa, porque acá la verdad es que respetan mucho más el tema de la mascarilla, el tema del distanciamiento social. En Santiago la verdad es que no se respeta mucho eso. Uno va a los restaurantes y está todo como si funcionara normal, solo que con mascarilla. Así que claramente hay más contagio por eso. Pero si bien ha viajado un poco el contagio con la nueva variante Delta, andamos un poco asustados igual. Claro. ¿Te vacunaste vos? O decime si todavía no entras en algún grupo etario para vacunarte. No, yo ya me vacuné. Ya estoy vacunada con las dos dosis y eso también me da un poco un privilegio para poder hacer otras cosas, porque acá tenemos un pase que se llama pase de movilidad, que una vez que uno esté vacunado con las dos dosis puede tener ciertos privilegios, como por ejemplo que a partir del lunes se va a poder hacer esto. Puede entrar al teatro, puede entrar al cine, si es que estás vacunado con las dos dosis. ¿Qué dosis te dieron? ¿De qué vacuna? Yo me puse la Pfizer. ¿Pudiste elegir vos? No, no, ahí te dan a escoger, pero por ser mujer, por ejemplo, yo no me podía poner la AstraZeneca. No me podía poner eso. ¿Por qué? ¿El gobierno de Chile prohibió AstraZeneca a mujeres? Sí. Creo que es por un problema de la trombosis, creo que no se puede poner a las mujeres, pero solamente te dan a escoger, o sea, no te dan a escoger, o te toca Pfizer o la, no recuerdo el otro nombre. ¿De tendrán Moderna ustedes también? ¿O Johnson & Johnson, la unidosis? La Sinovac, perdón. Sinovac, ok, la vacuna china. La Sinovac o la Pfizer. Bien. ¿Cómo cambió? En este caso. Te tengo que preguntar algo, porque desde que hacemos este programa hemos hablado con mucha gente por el mundo y hay como un patrón, una repetición cada vez que hablo con alguien de Chile que me dice lo mismo, y te voy a hacer la pregunta en función de lo que recuerdo. Me decían que estaba como muy candente este pensamiento conspirativo de no vacunarme, porque con la vacuna me pueden llegar a controlar y ese tipo de cosas, y por eso muchos chilenos no se querían vacunar. ¿Eso cambió o sigue todavía como en la sociedad dando vueltas ese pensamiento conspiranoico? No, sigue totalmente. O sea, yo por lo menos la gente que conozco ya está totalmente vacunado, pero siempre hay alguien que piensa que o te pusieron un chip o les da miedo ponérselo, porque a lo mejor piensan que son como ratas de laboratorio y que van a, en el fondo van a, no sé, como a explorar con nosotros, entonces, no sé, como que les da miedo en el fondo vacunarse por eso, pero es una tontera, la verdad. Yo creo que es totalmente necesario. Bien. Sobre todo con la nueva cepa que llegó a Chile. Claro, hay que cuidarse. Abrimos el informe con esta especulación de 400 casos diarios para septiembre, un número bajo, ¿no? Podemos decir que sería un buen número. Sí, sí, pero la verdad es que, o sea, yo creo que está pasando eso ahora, pero hace tres semanas se detectó este primer caso de la nueva variante Delta en Chile, y obvio que inmediatamente dio como una alerta de miedo y certidumbre de cuándo se va a acabar esto. Entonces, si bien en Chile el gobierno pidió como tener más cuidado con el uso de mascarillas, las típicas como medidas de COVID, creo que lo principal es que los chilenos estamos vacunados, y por eso se ha dado como mayor libertad, en el fondo. Claro. Aunque falta todavía como más propaganda para que se sigan vacunando, porque acá en Chile es gratis, uno lo puede llegar y hacer súper fácil. ¿Dónde te vacunas? ¿Hay centros de vacunación o te puede vacunar en una farmacia como en Estados Unidos? Hay centros de vacunación, está lleno de centros de vacunación. Yo en Santiago me vacuné y después me tocó aquí y sin ningún problema, tú llevas tu carnet y listo. O sea, es algo rapidito, digamos, ¿no? Se resuelve en 15 minutitos, tenés que esperar después que no te dé una reacción alérgica y te mandan para tu casa. Exacto, tal cual. Bueno, cambio de tema. Basta de coronavirus. Stop al coronavirus, le vamos a poner. Stop. 1 y 48 de la mañana en Argentina, 048 en Chile. ¿Me podés contar qué tenemos que conocer o cuál es el primer lugar a visitar para alguien que nos está mirando? Puede ser argentino o del exterior, que no conoce nada de Chile. ¿A qué lugar tenemos que ir primero de Chile y por qué? Guía de turismo te toca hacer, Alejandra. Ya, la verdad, yo lo voy a decir, pero yo ni siquiera lo conozco, pero es como mi sueño de la vida. Yo creo que la carretera austral, totalmente. La carretera austral. De esto, linda con Argentina. Claro, en la Patagonia chilena, ¿no? Sí, sí, es precioso. O sea, yo he llegado por lo menos hasta, de hecho, pasé como por Bariloche, pero mucho más allá. Yo diría que he pasado Osorno, a partir de ahí todo es precioso. Todo el sur de Chile. Sur de Chile, vos nos mandás ahí. Bye. Bien, oíme, comida, comida o bebida. ¿Qué me recomiendas? Chilena, digamos, como chilena de pura cepa. ¿Cuál es la bebida o la comida que sí o sí representa Chile? Decís, probás esto, Héctor, comes esto o tomás esta bebida y es como si estuvieras en Chile. Eh, a ver, yo creo que totalmente el fisco sour. Lo tengo aquí. Ah, sos una genia, sos una genia, ¿eh? Escúchame, para brindar con nosotros, querida, estabas brindando mientras hacías la nota. A ver, podemos brindar, podés acercar la copa a la cámara, podés brindar conmigo, podemos brindar. Ahí está, chin, chin. Eso es alcohólico, ¿no? Sí, aunque siempre dicen que el fisco está como entre Perú y Chile, pero yo diría que hay fisco peruano y fisco chileno, porque el fisco chileno es como más espeso, como que tiene más color. Yo creo que el fisco como de Perú es como más aguardiente. Acá tengo un fisco. A ver, a ver, muéstranos. Muéstranos. Y este, por ejemplo, se nota que es como más, de hecho mi papá se lo toma así como con hielo, como whisky. Escúchame, ¿eso qué graduación alcohólica tiene? ¿Podés mirar la botella? 35 grados de alcohol. Y digo, mamita querida, eso te tomás y te limpia por dentro, ¿no? Te limpia el esófago. Escúchame, se toma un poquito de eso. ¿Cómo? Eso tomás un poquito. Claro. Claro. Sí, sutil. No es como la vacuna que necesita dos dosis. Eso es una unidosis, es el pisco. Sí, pero acá, por ejemplo, las fiestas, todo siempre es piscola, como para usted el Fernet, con nosotros es la piscola. Me gustó mucho la piscola, me gustó mucho tu referencia a la cultura cordobesa argentina del Fernet. ¿Conoces a Argentina? Sí, conozco a Argentina. Conozco a Buenos Aires y Bariloche. Bien. ¿Qué conoces? ¿Qué barrio de Buenos Aires? Conozco Tigre, conozco como todo el centro de Buenos Aires, conozco Barabero. Ah, pero entonces vos tuviste un novio argentino. Mi chiquito. ¿Vos tuviste un novio argentino? ¿Una pareja argentina? No, ¿por qué? No, digo, porque conoces tanto que me imagino que recorriste... ¿Cómo fue? Te puedo preguntar, perdón, la intimidad. ¿Cómo fue que viniste y te quedaste un tiempo largo para conocer todo eso? No, fue un tiempito corto, fue como cinco días. ¿Cómo es esto? ¿Este fue Bariloche, Buenos Aires, Baladero? ¿Te estuvieron de acá? Pero me gustó Buenos Aires porque tiene como un aire así como colonial, como más antiguo. Santiago es como más moderno. Son súper distintos. Es verdad que son distintos. Oye, mire, ¿la cultura argentina, comida argentina que conoces cuál? Los asados. Asados. Las pastas. Pero así como típico, típico, la verdad es que no... No. No. ¿Artistas argentinos que conozcas? ¿Artistas argentinos? Cerati. Muy bien, querida. Ya nos caés bien. Ya nos caés bien con lo que acabas de decir eso, a Estéreo y Cerati. Cerati es una leyenda. ¿Cómo, Ale? ¿Qué dijiste? Cerati es una leyenda. A mí me encanta. Claro, claro, claro. Oye, me te hago la última. Ya volviendo a tu país, volviendo a Chile. Y más allá de las especulaciones que estábamos haciendo en función de la vacuna y de los casos, ¿cómo sentís que va a ser la próxima Nochebuena? Porque viste que todos usamos como bisagra el fin de año, la Nochebuena, la Navidad, el fin de año. ¿Cómo creés que se va a vivir este fin de año allí en Chile? La verdad yo creo que igual que el año pasado, porque si bien ahora tenemos un poco más de libertad por las vacunas y todo, creo que el gobierno no... O sea, estamos bien porque estamos disminuyendo los casos. Claro. Pero creo que con esta nueva variante y las pocas, en el fondo, medidas que hay en Santiago, sobre todo, es difícil. Es difícil porque, por ejemplo, ahora con la fase 2, van a volver todos los colegios, van a poder hacer las clases animales. Entonces, van a volver los contagios. Y al final, vamos a retroceder en vez de avanzar. Eso creo yo. Entonces, yo creo que va a ser igual que el año pasado. Claro. Te hago la última. ¿Y vos cómo te manejas con tu trabajo? Digo, cuando tenés que salir de casa, salís, trabajás desde tu casa, ¿cómo lo manejas? Yo la verdad es que trabajo desde mi casa, así que no tengo mayor problema con eso. Pero cuando tengo que salir, acá hay muchos permisos que te permiten movilizarte. Por ejemplo, no sé, para ir al supermercado o para venirme acá a la playa. Existen permisos que tal sea 19, que es como, en el fondo, un permiso de sanidad para, en el fondo, dar una declaración de que tú estás sano y puedes viajar. Y para ir al supermercado, como los típicos permisos, no sé si existen en Argentina, que son como para poder ir a comprar dos horas y volver. Ah, o sea que se vence, que tiene un plazo. Claro. Bien, bien. Alejandra, primero un gusto conocerte. Te voy a invitar de nuevo a brindar. ¿Podés poner la copa ahí que la veamos en cámara? Con tu pisco. Allí estamos brindando con vos. ¿Y cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Ah, y se volvió a notarlo. En redes sociales me siguen como Ale Sandoval, al final con tres A. Ale Sandoval. Ale Sandoval con tres A. Me pregunta el director del programa, que es especialista en pisco, si esa cantidad te la vas a tomar o lo tenés rebajado, porque si tienes agravación alcohólica, querida, de acá terminás doblada y no al castellano. No, acá, nosotros, por ejemplo, en Chile, tenemos vasos como que tienen las mediciones. Me gusta. Este es un vaso especial para la piscola. Entonces, acá, por ejemplo, pisco nos ponemos hasta ahí. Sí. Y el resto es como para la Coca-Cola. Para la gaseosa. Ah, es un 70. Es como el Fernet, tenés razón, un 70-30. Claro. Más o menos, en porcentaje. Bueno, sí. O pues, 100. Por las dudas, por las dudas, no lo hagas tan cargado, por las dudas. Te mandamos un beso grande, Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Beso grande. Chau, chau. En Chile, en Valparaíso, Alejandra Sandoval, qué simpática. Nos contó todo, pudimos hablar en serio, pudimos divertirnos también un ratito. Una de la mañana, 56 minutos. Estamos en vivo, 10 grados, una décima de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es el día del MP3, porque un día como hoy, 14 de julio, se creó el formato de compresión de música. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa la sigla MP3? Yo también me lo pregunto porque no me acuerdo, pero lo importante es que un día como hoy, se creó el MP3. El MP3 es el formato que todavía se sigue usando. Que aunque hay redes sociales y plataformas digitales, yo estoy seguro que vos, en tu casa, tenés un pendrive, tenés un aparatito de reproductor de MP3, que tal vez lo guardás hace años, que te saca del apuro, que lo escuchás en el estereo del auto, que cuando salís a correr los llevás con vos. A ver qué dicen en arroba canal 26, arroba canal 26. Se meten en Instagram con nosotros, le dan un like a la fotito animada que tenemos y nos comentan, ¿cuál era tu playlist? ¿Qué artistas o bandas tenía tu compilado? No puedo verme este pelo acaparado. ¿Qué artistas o bandas tenía tu compilado digital? ¿Qué artistas o bandas tenía tu compilado MP3? Nos contás en arroba canal 26. Hola, gracias por acompañar en la madrugada, dice Luli. Darío dice, hola Héctor y equipo, mi compilado MP3, mucho rock nacional, Charlie, Fito, Viru, Soda, los abuelos. Saludos, Darío de Mendoza, suena y salud. Dice Chavito, hola, buenas noches, Facheritos, besotes para Sol, mi compilado desde Ulises, bueno, muy bien, ya te habíamos leído, la Buki. Dice, allá por el 2007, me compré mi primer MP3 a pila, tenía toda la discografía de Los Redondos. Muy bien, querido. ¿Qué más está por ahí? ¿Tenés alguno, Sol, querida? Sí, claro. Tengo a Ega Power Music, dice, hola, Facheritos, mi playlist es Roxette, The Pets Mod, Heist House y todo el ítalo disco conocido como la música de Gapul. Uy, Gapul, sí, bolichero. Ustedes no habían nacido, ni Sol, ni Manu, pero Gapul era, sabés cómo, y Tecnotronic ustedes no conocen, ¿no? Sí, conozco de escucharlo, nada más. ¿Y dónde, cómo hace? ¿Vos decís que sos un joven viejo? ¿Tenés alguno para leer? Sí, si Cudino dice, buenas noches, había de todo en mi MP3, pero reinaban mis favoritos, Morrissey, Elvis y Queen. Saludos a los tres. Qué buena onda, mirá. Mi compilado, Pecho Boys, de Pechmole y de Eichort. Fune Sport, te amo. Es mi propio compilado. Barbie dice, buenas noches, la mejor compañía, corazón. H. Sacardi, mi lista, Café del Mar y House Music. Yo también tengo otra playlist que ahora me estoy acordando, que es de Chill Out. ¿Les gusta el Chill Out? Esa música tipo, o por ejemplo, Los Stones en Bossa Nova, ¿tienen algún compilado de eso? Están buenísimos. Yo tengo todo muy arriba porque me cuesta mucho, por ejemplo, despertarme o arrancar. Escucha, escucha, escucha esto. Esto te lo tenés que poner de alarma en el teléfono. Cuando tomás sol. Escucha, escucha. Pero claro, es más para relajarte. ¿Tenés alguno más? Para hacer alguna actividad. ¿Tenés alguno más? Sí, tengo a María del Rosario que dice, hola chicos, los veo todas las noches y mi MP3 tenía de todo un poco, ochentosos, románticos, música electrónica, americano, etc. Saludos y sigan así los cuatro. Bueno, ahora son tres y Héctor siempre está muy bien cambiado. Te felicito. Gracias, querida. Le mando un saludo a mi amigo Mario Villán que trabajaba en un boliche que no existe más, que estaba en Banfield. No me acuerdo el nombre tampoco, tengo muy mala memoria. Pero lo que me acuerdo era que Mario Villán fue el primer programa en el que yo trabajé de radio. FM Sur, Remedios de Escalada. Estaba en primer año de Lyser y me tocó acompañarlo a Mario Villán que tenía un programa que se llamaba Algo Mágico para Escuchar, chicos. Les cuento. Y era un programa donde yo aprendí un montón de música porque el tipo llevaba discos y decía americanos, en vivo. Iba mezclando ahí con dos consolas. Y yo decía esto es espectacular. Bueno, eso Mario. ¿Te acordás en qué calle estaba ese boliche? Porque yo nací y viví en Banfield. Exiland puede ser. ¿Cuál? Exiland puede ser. Estoy diciendo una barbaridad. No, no conozco esa calle. No, ¿cómo se llama? No, no es una calle, es el boliche. ¿El boliche? No existe más igual, ¿eh? Lo cerraron. Pará, ¿cómo era? Era en Banfield. En Banfield. Sí, era muy icónico. Tenía una pérgola. A ver si hay gente que nos ayuda. Él me acuerdo que decía que venía del boliche. ¿Mi club puede ser? ¿Puede ser mi club? Mi club está. Que tenía una... No, este que yo te digo no existe más. ¿Go? ¿Cómo? Go. Se llama otro. Mirá, boliche Banfield Pérgola. Googleen y busquen porque no tengo el teléfono acá. Pero era un boliche que él decía americanos, música progresiva. Hacía esto que a mí me encantaba que era la radio de antes, ¿viste? Muy personaje. Ustedes no habían... Mi club, dicen. Mi club, bueno, será mi club. Le mando un beso a mi club. ¿No existe más igual? Sí, sí, sigue estando. Sí, yo conozco a la familia. Perdón, entonces. Sí, era mi club. Esto no es un chivo, es un afecto, ¿no? Un afecto. ¿Qué más dicen por ahí? Bueno, acá tengo un mensaje y aprovecho para mandarle un saludo, Héctor, a Steffi, de Alizados Mía Azul, que dice, están diosos todos. Bueno, me dice a mí que me quedó muy lindo el pelo. ¿Te alizaron a vos, querida? Sí, me alizaron. Me alizaron el pelo. Sí, no hacía falta aclarar eso. No hacía falta aclarar eso. No te lo hacía falta, era que tenía que pasar, querida. No, por las dudas. Bueno, sos bastante pícara vos, sos muy picarona, querida. Ojo. Bueno, ¿qué más dicen por ahí, Manu? Con todo alizado, dice Paula Dugan, todo ochentoso, obviously, la mejor música que existió. Paula Dugan trabajaba en pelito. ¿Es Paula Dugan la actriz? Sí. ¿En serio? Sí, señor. ¿Nos está mirando? Nos está viendo. Uy, sos una genia, Paula Dugan. Estábamos todos enamorados de vos cuando éramos chicos, querida. Googleen a Paula Dugan, la conocen todos. Trabajó en toda la serie de los 90. ¿Quién más está por ahí? ¿Qué dicen? Uno más. Vamos a ver. Elías dice Nirvana y Queen. Saludos de Long Shams. Te doy el último. J.Peter 9 dice, lo mejor del MP3 es que en un solo CD tenías toda la noche de fiesta. Banco esa. La banco a pleno, la banco a pleno. Bueno, chicos, en un rato volvemos. En vivo a las 2 de la mañana y 2 minutos, 10 grados y una décima. En el día del MP3.